La mañana fue diferente en el centro de aislamiento Hotel Punta la Cueva de Cienfuegos. Hasta ese lugar se trasladó un grupo de representantes de la Asociación de Ciegos de la Perla del Sur para llevar un donativo a nombre de todos sus integrantes. La intención de este donativo acá en el Hotel Punta la Cueva, que está funcionando como centro de aislamiento para niños, fue hacer un modesto aporte de la Asociación de Ciegos de la provincia, con la contribución de los ocho municipios para, valga la redundancia y un poco apoyar la necesidad de aseo y demás con el tema de COVID para los niños que están acá ingresados. Se beneficiaron con la donación cerca de 30 niños que superan de forma estable la COVID-19 y al cierre de esta información se ultimaba los detalles para agresar a más de la mitad de los infantes. Nos satisface haber tenido este tipo de donación, que no es la primera, han sido varias donaciones, incluso ropa, zapatos, juegos, disímiles cosas que han venido a través de todo este tiempo acá, diferentes organizaciones que han apoyado en este sentido acá. Muy agradecida entonces con la atención hacia mí, hacia las dos niñas, y ya principalmente que ellas están bien, de salud, ya han mejorado cantidad, les pusieron sus medicamentos, todo bien, todo bien, me siento satisfecha. Estoy agradecida por la donación que nos ha brindado la Asociación Nacional de Ciegos, porque así contribuye a la salud de los niños también, al lavado de sus manos, a la higiene que hay que tener aquí en la institución. Somos personas con una situación de discapacidad definitiva, pero que tenemos un corazón, tenemos sentimientos humanos, y que si la sociedad es para con nosotros, nosotros tenemos que ser recíprocos también con la sociedad. Es la primera donación de este tipo que aporta la ANSI a tan noble causa en busca de una sonrisa a los que mejor saben querer. Félix Hernández, Notisur. Paso un poco de cálido. ¡Gracias!